Buenos días, buenas tardes, ¿a qué hora me estáis viendo? Contadme, ¿a qué hora me estáis viendo? Ay, no he recuperado hoy el aliento, vengo del Fit Bossy. Cinco clases completadas, llevo ya, ¿orgullosa de ello? No. Lo siguiente, y bueno, me acabo de duchar, tengo el pelo mojado, pero es que no me apetece nada secármelo. Tengo un calor que me muero, y estoy buscando una taza que me hace un té, un taz, que lo necesito, me lo pide el cuerpo como al comer. Pues cinco clases llevo ya, salva creo que lleva tres, pero no vea el tío lo bien que lo está haciendo, o sea, está hecho un máquina de mi salva, le gusta, le gusta. Yo sabía que esto le iba a gustar, por eso le insistí tanto en que se apuntara. Porque sé que necesitaba vidilla, estábamos apagados otra vez, y no puede ser porque antes era la excusa de que no encontrábamos la casa, lo hemos pasado un mal este año pasado, o sea, no os imagináis los dos, el año que hemos pasado de malo. Porque sí, teníamos una casa, nuestro piso vendido, pero no encontrábamos la casa, y eso nos ha minado muchísimo la moral, lo hemos pasado súper malo. Y ahora que tiene la casa, necesita un poquito de motivación, y yo sabía que el fitbosing le iba a gustar, y así era. O sea, lo conozco como si no era para ello, le encanta, ya lleva tres sesiones o cuatro, no estoy segura. El caso que yo he ido esta mañana, voy a mirar mi puntuación, que todavía no he mirado, porque te ponen en un ranking, que yo siempre quedo de las últimas, pero no me importa, porque yo voy a superarme a mí misma. ¿Dónde está mi puntuación? Yo voy a superarme a mí misma, que eso es lo que cuenta, ¿vale? No me puedo comparar con los de al lado, porque si yo me comparo con el de al lado, que este le he dado unos puñetazos al saco, que eso tiene una fuerza, que te muere, y yo le hacía cosquillas, no puedo compararme con él, pero me compara conmigo misma. Y mirad, estoy contenta que lo estoy mirando ahora mismo, este es mi ranking, y en la última sesión hice un 492 de fuerza, de Power, y este un 518, pues ya he hecho más que la anterior. De Energy hice un 80 con 67, y este he hecho un 83, pues ya me he superado. Y de Syncro también, hice un 84, y ahora he hecho un 86. Con lo cual, no puedo estar más contenta que me estoy superando a mí misma, y mi intención es darle al saco como le das al lado, que esto parece, madre mía, ¡pum! Y este, madre mía, me va a dar y todo me va a matar. ¡Ay, por Dios, qué fuerza tenía! Por eso os digo, que al final una se tiene que superar a una misma, y no debemos de compararnos con el de al lado, porque eso no vale para nada. ¡Ay, que coge el hotel que está cerrado! Eso no vale para nada, te tienes que comparar contigo. Y yo, pues con superarme a mí misma un poquito, me voy conformando. Ahora, hoy está un poco mejor, el último día que fui, salí hecha por dos, me dolió todo. Me sigue doliendo todo, pero lo llevo un poco mejor. También es que todavía no me he enfriado, no me ha dado tiempo a enfriarme. Y entonces, pues... Pues eso. El caso es que me voy a hacer un té, me voy a subir un ratito más a trabajar, pero antes os quiero enseñar que... El sofá. Que no lo he enseñado todavía, yo llevo una semana y típico con él, y estaba esperando el momento oportuno, porque sé que muchas me vais a preguntar, de hecho ya me preguntasteis en el anterior vídeo, y yo quería tener una opinión firme sobre qué opinaba del sofá. Y contároslo ya con mi opinión firme, habiéndolo probado a todas las familias. Porque el sofá estéticamente me parece precioso, pero lo más importante no es eso, es lo cómodo que es. Así que os lo voy a enseñar ya hoy. No le hagas caso a mi casa, que está todo manga por el hombro. O sea, madre mía. Con tanto niño, y que solo son tres, es que no duran las cosas ni nada, o sea, nada. Recogidas ni limpias ni nada. Os voy a enseñar el sofá, y ya que estoy, os voy a enseñar, bueno, os voy a hacer un mini haul de primal. Aunque creo que ya todas las camisetas prácticamente la han estrenado, porque hemos comprado la camiseta a los pequeños, que le hacían falta. Y yo diría que ya han usado varias, porque hace muchísimo calor. Y bueno, sí que es verdad que Leo tiene muchísima ropa. Hemos encontrado un montón de ropa de él de veranito, que le queda bien. Claro, él hereda. Es el único que hereda. Pero Hugo, por ejemplo, no tenía nada. Era urgente. Y Vega tampoco. Así que se acercó Salva. Salva es el que se encarga ahora casi siempre de la ropa. Le encanta. Él se llega a su primal, le coge la ropa a los niños, y ala, y yo me despreocupo, ¿sabéis? Porque hay que también delegar y repartir tareas que toda la carga no la podemos llevar a nosotras. Nosotros, la verdad, es que la nuestra está bastante repartida. Ahora, antes no, ¿eh? Antes la llevaba yo toda. Ahora ya la verdad es que yo he empezado a delegar y he dicho, o me ayuda o peto. Y no me ayuda, sino que lleve esa carga mental, que en muchas ocasiones la llevamos mayormente a la mujer, pero bueno, en mi caso yo, está muy repartida ahora. De hecho, está hasta los grupos del colegio y como tiene que ser, que tiene que llevar carga mental también porque yo llego a un momento que es que peto, peto. Bueno, mis dos favoritos, es precioso. Me encanta. Mirad, aquí lo tenéis. Antes lo teníamos con el chelón aquí, pero claro, ese es que venía del piso anterior. Entonces cogimos con el chelón aquí y mirad qué bonito es. Los cojines los voy a cambiar porque es verdad que me esperaba que le iban a quedar peor. Le quedan bastante bien, pero yo quiero unos que ahora veréis que he cogido de IKEA que me gustan un montón. Le vamos a dar otro toque al salón. Y mirad, la tela es maravillosa. Esta es la tela esta anti manchas. Me encanta el color, me encanta la forma que tiene. Creo que queda súper bonito y elegante. Mirad, luego por aquí veis que tiene un arcón gigante y otro por aquí. Mirad, que aquí tengo una manta porque yo, aunque haga 40 grados, mi manta... No, perdono. Soy la única rara. Y bueno, mirad, es que esto se abre entero, enterito, y se hace como una cama. Es que es una pasada. os voy a enseñar un poquito para que veáis lo chulo que está. Mirad, yo ahora me pongo aquí y hago así. Le quito el freno y... todo bañado. Es una pasada. Esto también se mueve. Y mirad cómo se queda. No me digáis que no es chulo, me encanta. Yo estoy enamorada de él. Me encanta. Y deciros que es muy cómodo. Sinceramente, es muy cómodo. Veo también los sofás como más ancho, con lo cual cabemos bastante bien y... se duermen muy buenas siestas. O al menos se dice salva. Ya sabéis que el experto en siestas es él. ¿Qué os parece? A mí me encanta. La verdad. Estoy muy contenta con la elección. Es una súper buena elección y estoy muy contenta. Lo hemos cogido en OK Sofá. Nosotros le hemos puesto algunas extras que, hombre, le ha subido un poquito el precio. Como por ejemplo, la espuma. Yo lo voy a decir más, pero... La espuma la hemos cogido de 40K, los arcones y la tela. La tela anti mancha que ya os lo enseñé en un vídeo antiguo cuando fuimos a comprarlo como era de maravillosa. Hombre, se va a manchar, evidentemente. Pero bueno, me mola muchísimo. Necesito buscar una funda mona porque lo llevo ya como una semana épica sin funda y no quiero. O sea, le tengo que buscar una funda sí o sí porque no me fío de los niños y al final del roce se va poniendo más fea. Pero bueno, dicho esto, os voy a enseñar que ayer fui a primar y cogí dos cajas de estas. Estaban muy baratitas, estaban de oferta. Que son para ponerlas en el armario cuando las abres y las pongas en el armario que hemos comprado en el otro día del IKEA. Pues para tener ahí cositas organizadas porque por ejemplo en la planta de abajo no tenemos nada para poner así muchas cosas y entonces queremos poner en una a lo mejor algo de limpieza, en otras juguetas de los niños, en otra queremos poner los zapatos para que no estén los zapatos por medio como tengo ahora mismo tres o cuatro porque están siempre igual. Pero bueno, no solo los niños, el padre también me rematea. Yo jamás me dejo los zapatos aquí. Pero ellos nunca dos, tres y es que me rematea y entonces digo mira, lo ponemos aquí que dejen siempre en los zapatos y ya está. Luego voy a poner los abrigos para poner ¿qué más? El papel higiénico que lo queremos poner también en ese mueble que no tenemos en el baño todavía ningún mueble para poner nada y eso básicamente para desahogo y luego los abrigos y chaquetas y cosas así del día a día. Pero bueno, como tiene bastante capacidad está muy bien. Luego cogí estos vasitos que estos no los tenía yo, yo tenía los que eran manteca antiguos que eran de colores y machillones y los platos porque los hemos ido perdiendo y además la verdad es que los metemos en las vajillas y se estropean y se ponen muy feos al final. Y nada, pues he cogido más de esos colores tan monos. Luego otra cajita estas son más pequeñitas ¿vale? Pues igual para el mueble para organizar y luego he cogido cuatro fundas de cojines no he cogido más porque tampoco vi ninguna más que me gustara y además aparte tío lo que ahora que son las fundas de cojines pero bueno he cogido esta que es como la amarilla pero rosa ya que no tengo un sofá rosa pues tendré los cojines rosas estas que son como de florecitas que me parecen estampados muy monos y de lequea ya está ¿ves? aquí ya faltan las camisetas ya las han estrenado le cogió Salva Vega esta camiseta del violín mira que mona es del primar esta ha costado cinco eurazos esta que muere de amor de la mini y la Daisy y el Mickey cinco euros también claro es que son de licencia cuando lo vienen de una básica que de licencia luego le hemos cogido un conjuntito que también ha senado la camiseta pero el pantalón está aquí venía con un pantalón deportivo y ahora le hemos cogido todas estas camisetas porque es el que menos ropa tiene y el que más falta le hace y estas están a cinco euros también porque es de licencia ¿no? sí del Minecraft mira que chula los colores así fosforitos para veranito estas son a a dos cincuenta ¿ves? esto ya así que mola veraniega total otra veraniega estas están a tres euros se ve con otra calidad más gordita unos pantalones bueno vienen un par para huevo también talla 13-14 que el niño está enorme le tengo que comprar unas cosas de talla de hombre ya otra camisetilla esta sale a todavía estoy ahogada del deporte tío 2,50 yo tardo todos los días de recuperarme mirando de del pitboxing estaba hablando con con Paola con mi patrocinadora de el baral y le digo tía estoy acumulando fuerza a ver si soy capaz de llegar al coche o sea salgo reventada te lo juro y la pobre se me haga esta también de esta sale a 2,50 la verdad es que por 2,50 están súper súper bien eh y esta a 2,50 también esta está más ruga ahí ya porque es que aquí hace un calor ya y el niño es que no le pula la ropa ni de o sea sobre todo Hugo vale los zapatos le pasa a todos pero por ejemplo Hugo llega junio las vacaciones y llega septiembre y ya no le está buena la ropa de junio tío es exagerado lo que crece este niño está altísimo está más alto que mi madre ya que mi suegra bueno que sus tíos exagerado de verdad a ver tiene dos padres altos pero es que el niño tiene cuerpo de de hombre ya no sé cuánto mide pero el 1,60 ya seguro si no más y tiene 11 años recién cumplido o sea que el niño bajito no está pero bueno yo creo que mide más de 1,60 porque mi madre mide 1,60 y ya le ha alcanzado bueno pues esto ropa la verdad es que estoy súper cansada me falta el aire y me voy a tomar mitad que se me ha enfriado ¿qué os parece mi sofá? no me diga que no es chulo es chulísimo cuando tienen fabricación propia entonces lo bueno es que si se te rompe algo porque los sofás al final se estropean del uso y de imaginar lo grande que somos y los cinco personas se estropean tienen fábrica propia entonces en el momento que algo se estropee te lo pueden cambiar entonces eso está muy bien y cuando os enseñé cómo lo elegíamos me escribisteis o sea lo más grande por Instagram pero por lo menos 40 o 50 personas diciéndome yo lo tengo estoy muy contenta lo mejor que voy a hacer habéis elegido súper bien y no sois de mala cosa que sois de un montón de diferentes ciudades así que bueno si le queréis echar un vistacillo pues a mí lo dejo yo estoy muy contenta con él las cosas como son y bueno sí que es verdad que un sofá al final es casi casi la inversión mayor que hacemos pero bueno la intención es que dure mucho tiempo así que que bueno que estoy muy contenta la verdad de haberlo elegido y me voy a tomar mi té me voy a subir para arriba a seguir trabajando y a ver si recupero el aliento mira cómo estoy bueno estoy haciendo la comida os voy a enseñar lo que vamos a comer hoy hoy vamos a comer diferente normalmente intento que comamos todos igual por ejemplo el otro día hice una cazuela de patata súper extraña que no hubiera hecho nunca me la inventé sobre la mancha con los ingredientes que tenía y la hice con salchichas frescas cortáis de un trocito muy chiquitito y salió súper rica pero yo quería ponerle más verdura entonces para los padres o sea para los padres para salud y para mí le hice unas alcachofas aparte y luego se le añadía nuestra ración de cazuela entonces nos sacó ya un montón de cachofas y los niños las alcachofas no le gustan entonces para ellos pues se le hice solamente la 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 cazuela una ensalada y ya está entonces sobró de esa cazuela como no hay suficiente para para todos pues he cogido lo que sobró y le he echado fideitos ¿veis? como veis esto no tiene misterio ninguno un sofrito y luego le puse la salchicha la sofreí muy bien las patatitas y el caldito y ahora pues le añadí unos fideitos pues para que tenga más consistencia porque prácticamente lo que quedaba era líquido y un poco de patata y salchicha no quedaba mucho más entonces como no hay suficiente para nosotros vamos a hacer una ensalada pero bueno una ensalada hiper completa ¿vale? o sea mirad todo lo de abajo es que no se ve hay tanto es verdurita lleva tomatito pimiento cebolla morada ajito tierno luego le he puesto queso feta palitos de bueno aquí decimos bocas de mar pero no sé si me entendéis cuando digo bocas de mar y un huevo duro que tenía cocido y una latita de atún esto para los papis ahora le voy a hacer una vinagreta de mostaza que no es más que una vinagreta y ponerle mostaza y eso le pega a la ensalada de garbanzo una barbaridad a mi me chifla y ya está voy a removerlo muy bien y espero que sobre para mañana porque esto es un fuentón mirad eso tiene ahí lo más grande mirad que rica ya está aliñadita esta almacación y aquí ha sobrado todavía un poquito el platito del salva y nada vamos a comer bueno estamos hoy de zafarrancho y hemos puesto por fin esta mosquiteras aquí de estas que se abren como esto solo se abre una hoja pues la dejamos aquí puesta y esta es de miradía me costó nada o sea creo que estaba cinco y pico y hice un pedido así más grande y tenía no sé cuántos descuentos y se me ha quedado tirada de precio la de la entrada sí que me ha costado más cara y es más mala esta está mejor y tiene el imán mejor y oye pues algo quitará digo yo que algo quitará por lo que me ha costado tampoco le podemos pedir gran cosa veis yo ahora cierro aquí y no me estorba para nada eso sí que ha puesto y listo y podemos estar abriendo la ventana porque es que no vea la de bichitos que hay y bueno ya hemos puesto los cojines rosas mi niña los adora está enamorada de ellos se ha puesto muy feliz nena ¿te gustan los cojines rosas? ¿cuántos? ¿cuántos te gustan? pues eso está muy chulo queda muy guay me falta uno porque yo soy de tener mínimo tres en cada en cada lado a ver si encuentro una funda chula y se la pongo y luego por aquí he puesto también los cacharritos que os dije del armario mira aquí voy a poner por ejemplo papel higiénico porque no tengo mueble todavía para para la limpieza y aquí pondré también algunas cositas de limpieza aquí tengo mi mochila del gimnasio por ejemplo en fin tiene que tengo que subirlo a lavar la funda pues eso por lo menos va a tener un desahogo por aquí tengo ya mi chaquetilla que es la que me estoy poniendo ahora en entretiempo y nada poquito a poquito se hace el caminito todavía no he pedido los tiradores no me decido porque hay los que a mí me gustan aquí ya mi querido esposo no le gusta porque como es tan clásico ¿verdad marido? hoy estoy de domingo de callado no he dicho absolutamente nada a ver si oh que pelos perdonadme es que estamos limpiando a ver si de algún que me enamore uy lo que está liando bueno y otra cosa que hemos hecho hoy que llevamos meses queriéndolo hacer teníamos claro que al final lo íbamos a hacer en esta casa le pedí permiso a la marca porque hizo una colaboración para Instagram lo que os voy a enseñar ahora ya no es colaboración la colaboración ya se ha hecho pero bueno pues yo quería entrenarlo en mi casa nueva no quería que llevarme el colchón digamos abierto y ya por fin no le hemos puesto porque no encontramos el momento y es que como hay que ponerlo y dejarlo no sé cuántas horas a que se en barbecho en barbecho en barbecho en barbecho que es meter una cosa y dejarla horas y horas y horas hasta que en barbecho si tú lo dices que sí que en barbecho no he escuchado esa frase nunca bueno pues que hay que vaya que al que coja vale si la había escuchado yo no he escuchado nunca vale vale cállate ya que no vale ya estoy callado en barbecho que coja su forma vaya porque eso como viene a presión viene ahí con todo el aire quitado y eso pues estamos poniendo el colchón luego lo enseño que es que está fregado y no se puede subir ahora mismo y y nada la verdad es que el colchón tiene una pinta es gigante al lado del nuestro verdad que teníamos mira que el nuestro no estaba mal que lo esperaba un montón de años bastante más grueso y bueno es que es especial para gente que pesa bastante o gente que pesa por ejemplo un matrimonio una persona pesa más y la otra no para que no se hunda para gente con problemas de espalda de movilidad problemas de hueso la verdad es que el colchón tiene una pinta y voy a buscar si tengo código de descuento porque ya os digo que la colaboración es súper antiguo yo sé que ya algunas comprasteis el colchón y me habéis venido Virginia el colchón una maravilla es una pasada dame el código que se lo voy a comprar a mi madre en fin que es bueno y es de la marca Movelium y es Movelium Curvy vale te lo digo es especial para gente que tiene más peso problemas de espalda o parejas que pesan una más que otra para no hundirte yo hoy os contaré toda la experiencia cuando lo vaya probando porque ya os digo que lo vamos a estrenar ahora voy a buscar si el código sigue activo porque si sigue activo os ahorráis un buen dinero por si alguien quiere cambiar el colchón mi madre por ejemplo lo ha visto y quiere estar pensando en cambiarlo porque es que tiene una pinta el colchón bueno bueno que yo ahora lo voy a enseñar para que lo veáis aunque todavía no está abierto del todo y nada pues aquí estamos de estafarrancho de limpieza de fin de semana con todo manga por hombro pero bueno que poco dura cosa limpia bueno mirad que ya había hecho la cama y todo y no os voy a enseñar el colchón pero bueno el tamaño es o sea mira el mío es como por aquí una cosa así o sea es una pasada y bueno nos queda probarlo pero pinta muy muy bien la verdad eso sí le sobra un pelín por aquí vamos a cambiar el canapé pero todavía no más adelante así bueno eso tendrá solución es poca cosa y no y no se nota pena pero pero bueno es que mirad que alto es o sea es que es increíble que pasada todavía aquí le falta un poquito veis que no ha terminado de coger en su forma pero bueno ya estaba súper altito y salva no para de bromear es rave nene que dices tú del sofá que dices del sofá blanco del colchón el colchón una nave espacial una nave espacial no eso no has dicho lo de la escalera es muy 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 alto estaba así cogido pero ha dicho a crecer se ha tomado dos pequeños y ha hecho entonces ahora vamos a subir la escalera es que le he lavando le he lavando vamos a subir la escalera para subirnos en la cama no te pase y vamos a subir una bombilla porque hay que cambiarlo pero como estamos muy cerca es fácil no hace falta nada hacemos así y la camión te lo estás inventando que luego la gente se cree que tenemos la bombilla fundida ¿es qué? que no está la bombilla fundida no te lo inventes pues ya el problema de cada uno que piense es que eres un bromista pero es que a veces que la gente no tiene serie que ve y así piensa y dice uy esta gente no tiene bombilla que tonto eres angelillos angelillos bueno que eso que eres muy alto el colchón la verdad es que es polluo polluo eso puede decir es que como nadie entiende nada pues polluo si se puede pues es muy polluo ya veremos a ver si duermo ¿por qué no voy a dormir? a ver a lo mejor me vengo al sofá y alguien me asusta ¿por qué lo dices? pues no sé porque a veces veo muertos y a veces a veces a veces te despierto es que se viene a dormir el sofá y me revienta pues porque no podía dormir porque me desperté hace mucho calor no sabía qué hacer y el sofá me bajé bebí agua fui al baño no se falta que de tantos detalles fui al baño y digo bueno pues como tengo mucho calor me voy a quedar en el sofá y cuando cogí el sueño que lo cogí así con mucha cala de hecho estaba boca abajo abrazando el cojín porque me gusta porque era mi amigo alguien me dijo porque yo escuché a lo mejor tenía un contenido ahí denso y como reaccionaste por culpa de ella me asusté muchísimo y yo con una mala leche que te hagas para arriba porque la niña se despertó pidiendo a papá y papá en el quinto cojón y ahora yo tengo que bajar dormida la escalera a despertarte porque la niña no para de llorar porque quiera papá para una vez que quiera papá y yo diciéndole es que no sé qué no sé cuándo y ella que te suba como diciéndome por todo tu argumento la hace así una bola y te la come porque me da igual ¿que te suba para arriba? que te suba para arriba y te ponga al lado de la niña que yo me voy a tirar para el otro lado a dormir y Dubiu Babaña con ella mentiroso tú le haces rorro es mentiroso papá eres un mentiroso no me gusta que mientas no miento sabes que eso no es verdad la niña estaba así conmigo si y luego conmigo en un ratito cada uno bueno pero es que ella me ha obligado porque ella vino se vino para este lado y me hizo así y yo ya me quedé dormida pero es que no te pongas flores, porque no y ya se iría para tu lado y te dormiría a ti porque te duermes antes que la niña eso siempre ella me hizo así y yo me dormí y dice bueno pues vamos a ir con mamá que es más dura ahí toma mi amor está jugando el dominó de la patrulla ganina pero vamos que la culpa de todo la tienes tú, como siempre tengo yo, como siempre que aquí Nicolapia en su cama no tiene la culpa, tengo yo la chica al veces que se despierta y ya está, ¿qué vamos a hacer? es que mi niña es muy pequeña y este va aquí este no va aquí, estos son amigos